Hola, hola, tirócolas, aquí Cody Gamer. Vamos a continuar con la historia de amnesia. Y sí, lo pueden ver bien, estoy usando audífonos. Ya siento que una vez que ya me conocí bien con... Creo que es con Alexander, que es la bola de tocino que nos persigue. Bueno, el churrito de tocino que nos persigue. Creo que me siento un poquito más en confianza alrededor del castillo de Hogwarts. Entonces, pues... Espero estar en lo correcto. Así que vamos hacia allá. Ahora, lo único que no sé es si debería de subir. Digo, si debería de bajar porque... Al final de cuentas me quedé como a la mitad de... Like, I don't know, should I go downstairs? I don't know. ¿Por qué no revisé esta habitación? He venido a dejar esto y... No, 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 por Dios. Joder, tío, ¿cómo iba a dejar eso ahí? Espero que era todo. Aún así... Mucho de más... Dejar una zona... Para yo esconderme. Ya veo Muy bien Ok bolita Metosis Vamos Ok Let's do this yo Let's go Fucking hell Ok I have a feeling I know what's gonna happen Ok Vamos a la primera nota En caso de una ¿Qué? Si no hay un juego completo de tres varillas Hay una varilla en las salas interiores del estudio Que puede funcionar por si el elevador se vuelve a romper A menos que sea absolutamente necesario Utiliza siempre las varillas de repuesto Dale tío Dale tío Dale tío Dale tío Pero para eso cerra la puerta Pero para eso cerra la puerta No 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 Hay No ¿Dónde Sigue afuera Ok Aún así ya sé a dónde tengo que ir I think Wow Tell me you're not there Fuck you bitch Fuck off Damn Darn I know I know I'm running from the mother fuck I am running I am running Alexander why you do this to me Why you do this to me Why you do this to me Joder tío ¿Me puedes salir otra vez? ¿Yo le voy a ir acá? ¡Oh! 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 La oscuridad puede actuar como refugio poesía, pero Like No me imaginé que fueran a salir tantos, tía Oh, fucking whore Please don't do anything Oh my god Keep running Let's run, bitches Oh my lord Oh! Fui al libro de los reyes en busca de grabados y cocto Nueve reyes distintos de toda Europa habían sido representados con un orbe ¡Oh! 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 Bueno, pues Hay un cerebro Oh, shit, man That's a baby I guess I guess Supongo que esta estatua tuvo un hijo Esta estatua tuvo un bebé I don't know Ay, no sabía, perdón, lo siento Joder, tío Ok I'm not gonna do that again, for sure Bueno Eso de que no salieran dos Alexander I don't know what to think about that Closed fucking door Pero Yeah Si tenemos todo, ¿verdad? A nuestra disposición What? ¿Qué se mueve el castillo? Ok, tengo que ir hacia acá Vamos a arreglar Vamos a arreglar El elevator El elevator We're gonna fix that shit Sir William Smith Había sido marcado Ok, aunque no me salga nada Así de Ok, no, nada más Vale Pues ya sé dónde tengo que ir Joder Oh my lord Holy Cock Holy Cock Sucker How about that Anna, try to open that door Eso Eso trato Estoy tratando de irme De aquí Año Ok Dale Why are you going insane Aquí hay luz Podrías estarte mareando Vale Ok 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 No puedo volver a salir Como Hace rato Y sí Estuvo de la ñoca Cuando abrí la puerta En el otro episodio Recuerda en ese momento Tan horrible Ok El carbón Calientico Y esto ya tendría que funcionar El carbón ya está Las mierdas de varilla ya están Oh my lord What else am I missing Bitch A ver Tengo varias teorías effects ¿Sabes si tengo va a ver esto? ¿Sie va a ver? Un segundo Un segundo Un segundo La pequeña teoría de las varillas ¿No? No 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 Ok, esto ya está, no sé si, no sé si va a aparecer otra cosa. Ok, bájale, no sé si esto está funcionando, de las varillas no sé si tendrán que tener nada que ver en concreto. No sé, hay mala atención que es el de colores y que arriba esté el círculo en términos y el cuadrado. El cuadrado es rosa. O sea, no sé si tenga que ver con los controles, los botones del control. ¿Tendría que hacer algo esto, acaso? Esto, ya está. Venga. Venga, que yo sé que algo realmente va a pasar. Ay, algo suena. Ah, un cargo. I don't know, should I run? Damn, bitch! Espera, ¿dónde está mi salud? Mi nariz está sangrando bastante. Oh, Dios mío. Oh, me cago. ¡Me cago! Oh, Dios mío. Ok. No sé. Ah. Venga, es que algo va a salir aquí, yo sé. Sí, es que no hay niña. Oh, sí, lo sé. Oh, Dios mío. Vale. There's only one way to go. Vamos a dejarlo hasta aquí, Turrículas, en el siguiente episodio. Obviamente va a tratar de jalar esta palanquita y bajar al inframundo, yo creo. Así que comentaros, los pueden dejar en este video o me pueden contactar en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook. Ok, esto es todo, Turrículas, que me fuera.